Hola, mi nombre es Cristian Urrea y junto con Andrés Sábiles y Victoria Vega, los invitamos este 25 de noviembre a participar en la sesión paralela, nuevos desafíos para la profesión en la Academia del V Congreso Global en Contabilidad y Finanzas, donde estaremos presentando nuestro trabajo titulado Medidas Presupuestarias Tomadas para Afrontar la Pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica. Estudio de caso para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Este es un análisis comparado de los países en cuestión sobre las medidas que han tomado sus distintos gobiernos con el fin de mitigar los efectos económicos que han generado las medidas de aislamiento, partiendo de las condiciones prepandemia que se presentan en la región. De igual forma, extendemos la invitación a participar en todas las sesiones y talleres que tendrá esta versión del Congreso. Los esperamos pronto.